revelan el motivo del nuevo impasse familiar de la reina isabel con el príncipe harry no sería de su agrado qué tal mis queridos y mal seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas comparta este vídeo y nos sigas acompañando las cosas entre el príncipe harry y la reina isabel no se estarían contando como debería pues se cree que tanto el nieto y abuela mantienen una nueva rivalidad que elevará las tensiones familiares hasta otro nivel y todo por una particular premiación según pudo conocer cn smith autor especializado en la monarquía británica en una entrevista al daily star la soberana de 94 años la reina isabel está próxima a llevar a cabo una ceremonia de gran importancia para su agenda sin embargo el príncipe harry marido de megan marcle tampoco se quedará con los brazos cruzados para la fecha esta rivalidad coincide con la revelación de la lista de honores con la que el palacio de buckingham felicitará a las personalidades que contribuyeron positivamente a la nación un acto muy esperado por la reina isabel mientras que el príncipe harry estrenará formalmente su podcast archivuel el escritor considera que esta situación se está saliendo de las manos ante la opinión pública pues muchos ven esto como una especie de competencia entre la reina isabel madre del príncipe carlos y su nieto el príncipe harry hay que recordar que harry dejó muy claras sus intenciones de iniciar una nueva vida alejada del manto protector de la reina isabel pero este nuevo proyecto que encabeza sin duda será un dolor de cabeza para su abuela él sabía muy bien lo importante que es para la reina de la mancomunidad de naciones esta fecha por lo que pudo fácilmente elegir otra no obstante decidió seguir adelante con sus planes sen smith indicó que el podcast del nieto de la reina isabel el príncipe harry tendrá una gran similitud con la ceremonia que ella realizará dentro de poco pues homenaje hará a diversas personalidades que tienen una historia inspiradora que contar sin duda esto ha hecho generar todo tipo de rumores que no hacen más que añadir cizaña entre ambos especialmente por lo cercano que se encuentra el primer aniversario del tan sonado mexic tú qué opinas crees que el príncipe harry debió haber cambiado su fecha para que no coincidiera con la de la reina isabel déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscribirte para que estés al día con toda la noticia del entretenimiento hasta pronto